Seguimos la actualidad desde Venezuela y a Nicolás Maduro se le ha ocurrido estrenarse, no sé si es un estreno pero la primera vez que lo veo, en el formato podcast y su primer invitado. ¿Quién querías que fuera? ¿Quién esperas que podría ser? Pues precisamente Juan Carlos Monedero. No te pierdas este vídeo porque vamos a analizar su conversación. ¿Quedaría para qué? Sobre la cabeza de Juan Carlos Monedero pesara otra orden de detención y otra recompensa como la que puso el gobierno de Estados Unidos por ser cómplice de este dictador. Quédate conmigo porque vamos a analizar todas estas cuestiones en este vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a iniciar ya con el vídeo, lo tenemos aquí. Monedero felicita a Maduro tras atribuirse el mismo a través del Tribunal Superior que el mismo dirige la victoria, ¿no? Pero vamos a escuchar a Juan Carlos Monedero que no pierde la oportunidad para dar un giro y llevarse esto a la política española. Escucha. Vamos otra vez con Maduro Postcats pasando por aquí. Se trata de nuestro amigo Monedero que ha llegado desde España, Juan Carlos Monedero, que en Venezuela se preparó desde Estados Unidos un golpe de Estado cibernético. Lo primero, felicidades por presidente. Gracias. Lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia que pelea porque uno de los rasgos del fascismo. Fíjate, ¿no? Lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, pues entonces eres presidente. El Tribunal Supremo de Justicia que no tiene competencia para eso. Pero bueno, para Juan Carlos Monedero es suficiente. Pero vamos a ver bien toda la conversación. La tenemos en otro formato aquí. Carlos Monedero, ¿cómo ves tú? ¿Qué similitudes en los procesos históricos, el surgimiento del fascismo, del nazismo hace 100 años, sus motivaciones, su ideología, su violencia y el resurgimiento de las corrientes fascistas que hoy divisamos y que en Venezuela estamos derrotando? Monedero. Gracias, presidente. Y lo primero, felicidades por presidente. Gracias. Lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia que pelea porque uno de los rasgos del fascismo siempre es las dobles varas de medir. Y resulta que mucha gente que en sus países lo que dicen los jueces es lo que se cumple, incluso aunque sean jueces, que vamos a decir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos o de los jueces que en países cercanos han decidido quién es y quién no es el presidente, dejaba mucho que desear en su imparcialidad. Pero se han permitido el lujo de dudar aquí. Así que en cualquier caso, los que sí creemos en la democracia y creemos en las instituciones, felicidades. Dicho eso, presidente, escuchándole me he acordado que yo estuve durante un tiempo muy activo en las tertulias en España, las tertulias que estaban en el prime time. Y recuerdo que yo siempre terminaba llegando al fascismo, siempre terminaba llegando al franquismo. Y recuerdo que los tertulianos... Esto como para hacérselo ver. Esto no es más la demostración de cómo la cabeza de Juan Carlos Monedero está envasada de una obsesión compulsiva por el fascismo. Si en las conversaciones siempre acaba llegando al fascismo, señor Juan Carlos Monedero, será porque el fascismo está en su mente. Y si su mente está envasada de fascismo, lo más probable es que si se alimenta de fascismo su mente, como somos lo que comemos, si come fascismo, si piensa fascismo, usted será fascista, primero. ¿Vale? Dejémoslo ahí, utilicemos la psicología para dejar claras las cosas. Y segundo, cuando una persona siempre acaba en lo mismo, es que ha perdido la capacidad crítica, incluso, de poner a prueba sus propios pensamientos. Está siendo víctima de un sesgo, que es el sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación, que es lo que nos dice que tenemos una idea previa y que, intencionada o no intencionadamente, consciente o subconscientemente, lo que vamos a buscar son pruebas de aquello que ya está en nuestra cabeza. Por tanto, si está instalado en usted el programa del fascismo, usted lo va buscando, lo va buscando, es normal que acabe siempre el fascismo. Pero, repito, esa es una obsesión, es un tic y es peligroso que un mandatario o un político acabe teniendo poder sobre las personas cuando tiene una visión tan distorsionada y movida, adulterada, condicionada por ese sesgo que no le permitirá ver la realidad por lo que es, sino que hará que fabrique una realidad de acuerdo con ese sesgo. Por tanto, fíjate, sesgo de confirmación, fabricación de realidades, obsesión fascista, todo esto en la cabeza basura de Juan Carlos Monedero. Tremendo, tremendo. Vamos a seguir, falta un minuto, ¿eh? ...y los directores de los programas me decían, pero qué pesado eres, deja de hablar del franquismo. Y eso hace unos años atrás, Monedero. Claro. Hace seis años atrás, correcto. Y entonces, claro, ahora que tenemos en Italia, sentada en el palacio, como primera ministra, Giorgia Meloni, que es una tipa que tiene en su despacho, una foto de Giorgio Almirante, que fue dirigente con Mussolini en Italia. No, güara. Ni más ni menos, ¿no? Y es curioso, es curioso que diga esto Juan Carlos Monedero, mirándole a la cara, al que es el mayor calco que ha producido la historia a nivel político de la personalidad y el modus operandi de Mussolini. Es decir, Juan Carlos Monedero está teniendo un diálogo con un Mussolini de bigote, 100 años después, y no se está dando cuenta de que la está teniendo. Por tanto, también, otra vez, esa confirmación de que si piensas y comes todos los días fascismo, al final, como eres lo que comes y eres lo que piensa, eres fascista. Es tremendo. Es tremendo. Es una tipa que militó de joven en el partido seguidor, en el partido que continuó al partido fascista italiano, que en España, en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, está Isabel Díaz Ayuso, que de niña, de joven, fue falangista, que era el partido con el cual fusilaban a los republicanos al amanecer. No sabía ese chismo, fue falangista de niña. Ella fue falangista de joven. Y ahora de adulta es... Y ahora de adulta es del Partido Popular. Pero falangista también. Pues en el fondo son falangistas, claro, que duda cabe. En el fondo son falangistas. Entonces, el salto especulativo, utilizando un silogismo aristotélico. Si A es B y B es C, entonces A es C. Claro, ¿no? Este silogismo, que en la lógica cuadra también, en la práctica, en la vida real, te puede llevar a resultados, a errores de razonamientos tan surreales y tan falaces, como decir que, si yo soy un animal, en cuanto seres humanos, soy un animal, y un perro es un animal, entonces yo soy perro, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pues, eso. Por tanto, si Nicolás Maduro se parece a Mussolini y Juan Carlos Monedero odia a Mussolini, ¿por qué Juan Carlos Monedero no odia a Nicolás Maduro? Es curioso, ¿no? Fíjate lo que tenemos con estos dos minutos, básicamente, de conversación, que son suficientes como para hacernos una idea de la basura que está produciendo a nivel informativo el régimen de Nicolás Maduro y de cómo esa basura está siendo alimentada por personajes tan oscuros, ¿no? Con intención tan oscura y tan perturbados, posiblemente, avanzamos, el hipótesis no es un diagnóstico, perturbados como Juan Carlos Monedero, porque, claro, si, repito, si Juan Carlos Monedero admite que tiene una obsesión con el fascismo, ¿hasta qué punto? Todo lo que dice no es fruto de ese delirio interno, de esa obsesión compulsiva, de todo verlo bajo el prisma del fascismo, de buscar fascismo por todos sitios, ¿no? Y dejarse llevar, por tanto, por el sesgo de confirmación. Tremendo. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de esto. ¿Crees que esto es suficiente como para que, a nivel legal, alguien vaya buscando los elementos para denunciarle o para querellarse en contra de Juan Carlos Monedero? O tal vez sea simplemente una cuestión moral, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, considero que solo es una cuestión moral. No hay realmente motivos, ¿no? Como para imputarle algún tipo de delito a Juan Carlos Monedero. Pero, desde luego, qué duda cabe de que ser cómplice de estas tertulias puede no gustarnos. Pues, oye, no nos gusta. ¿Podemos denunciarlo? Moralmente, sí. ¿Legalmente tiene alguna trascendencia? Pues, no lo sé, ni me incumbe. No creo que esa sea la batalla. Lo que tenemos que tener la batalla es sobre las ideas, ¿no? Y argumentar cosas. Yo, por ejemplo, he argumentado algo, ¿no? Diferente. Una visión acerca de lo que veo yo en Juan Carlos Monedero cuando habla de estas cosas. Si le cercenásemos las libertades, incluso considerásemos que habría que censurarle o habría que imputarle algún delito por decir lo que dice, jamás podríamos entonces disponer de esas declaraciones porque él, entonces, sabiendo que está cometiendo un delito, se callaría, no diría nada y nosotros nunca podríamos ver qué hay detrás de la máscara de buen hombre intelectual de Juan Carlos Monedero, ¿no? Y que hay dentro de su cabeza, que hemos visto que hay mucha basura, ¿no? Por tanto, defiendo también la libertad de Juan Carlos Monedero por decir lo que dijo, aunque no esté de acuerdo con ello. Pero de eso se trata, libertad de opinión. Porque son opiniones, igual que la que encuentras en este canal. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. ¡Mua!